Con sangre de gente humilde Me gusta ir a los palenques y la música de banda En los bailes y en las fiestas a gusto me parrandeaba Hay que disfrutar la vida porque muy pronto se acaba En septiembre me parrandeo en las fiestas de mi rancho Orgulloso de mi Alfredo, salió muy ple del muchacho Si me das sed me doy gusto, tomo cervezas o vino Y de grandes amistades, y de favores no me olvido El águila me representa Pues ese es mi apelativo Saludos a mis carnales, sabe bien que los estimo Y a mis viejos sus consejos, les doy siempre agradecido El motor que me da fuerza, sin dudas es mi familia Pues en las buenas y malas salimos hasta la orilla Lo presumo que hay de sobra, pero hay papijol y tortillas En septiembre me parrandeo en las fiestas de mi rancho Orgulloso de mi Alfredo, salió muy ple del muchacho Si me das sed me doy gusto, tomo cervezas o vino Y a con esta me despido Yo soy Lorenzo Y a todo el tocino Sonido de mi Alfredo, salió muy ple del muchacho Sonido de mi Alfredo, salió muy ple del muchacho